Bien, y ayer 13 de octubre se cumplieron 7 meses de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y además se pasó la barrera de los 300 casos, decíamos recién que estamos en un punto máximo. Hay que ver qué pasa también con los distintos brotes, pero se vienen también muchísimas dudas sobre qué hacer en esta temporada de verano y se abrir las fronteras. Algunas de las dudas que tenemos les vamos a hablar con el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, bueno, esto es a causa de las perillas que se fueron abriendo, aflojamos las medidas, se cumplen dos semanas de las elecciones municipales, ¿dónde encuentran la respuesta de los casos que estamos teniendo? Mirá, en lo personal, y esto hablándolo con piel de gente del Poder Ejecutivo, también con gente del Ministerio de Salud Pública, son casos esperables. Nosotros tenemos que pensar que el Uruguay no es el mismo cuando tuvimos el primer pico que llegamos a 309 casos, con esto de 312 que se quedaba... Que fue a dos semanas del casamiento, por ejemplo, en marzo. Además, tenemos que pensar con un país con una reactivación totalmente distinta. Tuvimos elecciones, día del patrimonio, marchas, movimientos por el presupuesto, la economía ya entrando a funcionar, los shopping. Yo vengo todos los días de la mañana desde las piedras. El tránsito en la ruta ya está como era habitualmente. O sea que estamos en una situación con una movilidad totalmente distinta, con vuelta a la presencialidad en atención médica, en las escuelas. Recién veíamos ahí la situación del CASMO. Y bueno, pero esas son situaciones puntuales que, como dice el Presidente, para adelante se va a... Todo lo posible para atrás, todo lo necesario. Todo lo necesario. Si un centro... Ojo, el CASMO, felicito la actuación de la directiva del CASMO, ni hablarle del Ministerio de Salud Pública, que está siempre muy arriba de todos los centros de atención, porque cuando pasa esto es la conducta que hay que hacer. Se detiene, se para, se evalúa, se vuelve a testear todo y se vuelve a comenzar. Eso da y eso transmite mucha tranquilidad hacia la población. Y es esta normalidad que vamos a tenernos que acostumbrar durante este año, y no quiero ser malo, pero parte del año que viene también. Hasta que no esté la vacuna. Y la vacuna que va a entrar, es una gran alegría esto de los 750.000 dosis, pero tenemos que pensar que está en fase 3, o sea que acá estaremos vacunando a mitad del año que viene. Ojalá me equivoque, que sea antes, pero es real. O sea que esta normalidad que nos incomoda, ¿verdad? Pero que a la vez se puede llevar. Yo entré al canal y me lavé las manos antes de entrar. Me tomaron la temperatura. Pero no pasa en todos lados. No pasa. Desgraciadamente no. Y cada vez se ve menos tapabocas, y el afloje de la higiene de manos, y el distanciamiento no pasa, y estas fiestas que estamos viendo. Una cosa son las elecciones, otra cosa son estas fiestas privadas que la Intendencia recibe una cantidad de denuncias, no solo en Montevideo, esto pasa en el interior. Evidentemente se está aflojando, y se viene además un momento importante, sobre todo en la pericia del turismo, que es uno de los puntos que más ha sufrido. Bueno, fue el talón de Aquiles de Europa también, que venía con una situación muy controlada, vino el verano y un poco se desmadró el asunto. Mira, lo de las fiestas que decías, en realidad es un disparate, y acá creo que hay que separar muy bien los dos planos. Las fiestas legales, que el Ministerio hizo un protocolo, que pobre gente, le limita porque son salones grandes, que tienen que tener menos gente, que cumplen, que es el sector formal, y que debe estar sufriendo enormemente todo esto de la pandemia. Y todo lo relacionado con la fiesta, la que hace el vestido, el tocado, las flores, me imagino a esa gente lo que debe estar viviendo. Y están estas fiestas todas desorganizadas, que esas otras fiestas llevan control. Si vos entraste y fuiste, y uno se afectó, te van a llamar, y te van a hisopar a los días. En el otro no sabes quién está, y el que concurrió no te lo va a decir. ¿Por qué? Porque hizo algo ilegal. O sea que esos son los riesgos que nos pone, y la gente se tiene que concientizar. Porque eso es lo que después nos hace hacer una circulación del virus, que uno no lo maneja, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque no lo dijiste, tuviste la tos, no hablaste, no lo comentaste, y empezás con los casos. Recién menciona las fiestas formales, por decirlo de alguna manera. ¿Ya se aprobó algún protocolo? Eso es Ministerio de Salud Pública. Eso es Ministerio de Salud Pública que sé que trabaja junto con el CACH y a los cuales a los dos hay que destacarles la profesionalidad con que realizan todas las medidas. Recién hablábamos del turismo y también de la cuestión de una conciencia a lo personal y a lo colectivo, porque esto es de todos, es imposible. Pero también nos enteramos de casos en Argentina que a veces los test dan una cosa, después dan otra, que si cumplen o no la cuarentena, que acá también pasa. Y más adelante vamos a estar hablando justamente con un integrante de la Cámara de Turismo sobre esta situación. ¿Cuánto podemos confiar en esa cuarentena obligatoria si es que se abren las fronteras? Mira, acá tenemos que pensar que yo esto lo miro desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de gas. Tengo una visión un poco más esgada de alguien de repente del Poder Ejecutivo que la tiene que tener más amplia, pensando en todas las perillas. A mí me preocupa muchísimo el turismo, Brasil es problemático, además ellos estudian con C serológico, no tienen los de PCR, Argentina también sabemos la situación. No obstante, digo, siempre estamos teniendo temas de los camioneros cuando vienen de Paraguay o algo. Una cosa muy buena es lo que está trabajando el Instituto Pasteur con las técnicas nuevas de LAMP, que eso permite un diagnóstico rápido, sencillo y con laboratorios baratos, que andan rondando en unos 5.000 dólares instalar cada uno, en el cual también es por técnica de PCR, en el cual eso puede aumentar muchísimo el testeo de gente que ingrese al Uruguay. El problema que tenés, vos lo testeaste hoy, pero vos tenés el periodo que podés estar incubando. Claro, y ahí como en pleno enero. Y si yo pienso que alguien va a venir a un balneario y se va a quedar 5 días haciendo una cuarentena o 7, es problemático. Es un tema del Poder Ejecutivo. A mí como prestador de salud y el prestador más grande de salud y que a la vez atiende a todos los extranjeros cuando ingresan, como se acuerda en el caso del camionero, aquel brasilero, que pobre falleció en salto. Nosotros nos tenemos que preparar para ver si ahí vamos a tener un aumento de casos en esa época. No sé qué conducta va a tomar el Poder Ejecutivo. Yo he estado hablando con Álvaro Delgado de temas y a veces he comentado algo, pero no tengo la postura que el Ministerio de Salud Pública, que es quien le corresponde con el grupo científico asesor, y ni hablar que como último la Presidencia va a tomar en cuanto a esto con el Ministerio de Turismo. Pero a mí me preocupa. Pero me tengo que ir preparando. ¿La emergencia sanitaria? ¿Y estamos preparados? Sí. Nosotros tenemos cambio. Mirá, en esto tenés que pensar que siempre... Vamos a los porcentajes. Vos tenés 300 casos. Vos... Te pueden tener riesgo de internar un 20%. Nunca lo internás. Ingresan a CTI menos de un 5. Hoy, por ejemplo... Hoy no, yo siempre tengo los números del día anterior. Yo ayer tenía 49 camas libres. CTI en todo el país hace. O sea que camas de cuidados moderados eran casi 800 libres. Nosotros tenemos buena disponibilidad. De hecho, por eso estamos volviendo a coordinar, estamos volviendo a hacer muchas cosas para no ir teniendo el atraso. Eso la gente tiene que tener confianza. El sistema privado está también preparado. O sea que Uruguay, por suerte, sanitariamente, se ha podido... Es sólido. Y el tratamiento a la gente que desarrolla la enfermedad y requiere internación, ¿ha mejorado en estos meses que tenemos de pandemia? ¿Se ha perfeccionado? ¿Sale más gente en...? O más rápido. O más rápido. Mirá, no lo he notado. Y cuando a veces uno dice... Capaz que tengo solo una visión de ACE, pero ha sido medio de los parámetros. En ACE tuvimos 6 fallecidos, desgraciadamente. Tuvimos 90 y largos internados, pero ha sido en proporción. Y nosotros pensá que tenemos un... Tuvimos un total de unos 350 casos, 360 casos. Perdona, 450, 460 casos. Que si uno va en proporción a la gente que atiende ACE, a la cantidad de testeos que hizo ACE, porque por lejos somos la institución que más ha testeado, hemos tenido un buen número. Nuestra gente se ha portado muy bien. Nuestros socios son buenos. Cipriani, mucho se ha hablado de lo que han dicho algunos mandatarios como Trump, como Bolsonaro, que es una gripecita. Finalmente lo tuvieron los dos, ¿no? Y la cantidad de casos que, bueno, que no requiere la internación, que muchos son asintomáticos. Pero por otro lado, él leía un informe donde hablaban de algunas consecuencias, de algunos efectos secundarios, que sí puede quedar a nivel pulmonar, cardiovascular. ¿Esto es así? ¿Puede dejar efectos secundarios? Ahí sería subjetivo porque eso no lo llegué a leer. Lo que sí pasa de los pacientes cuando están mucho tiempo en terapia intensiva, que esto puede llevar un tiempo largo en terapia intensiva, quedan con afectaciones por el respirador, quedan con lo que se llama la polineuropatía, con afectación respiratoria, quedan a veces con problemas, pacientes que tuvieron tiempo prolongado. Después con el resto no he profundizado. Y pensar que esto es una gripecita denota una ignorancia científica con el mayor de los respetos. Si alguien piensa eso, es problemático. La emergencia sanitaria tiene como efecto colateral los problemas en la actividad, los problemas en el trabajo. Eso genera o va a generar, sobre todo, más presión sobre AC vinculada a la cantidad de usuarios que va a ir en aumento. ¿Tienen alguna proyección sobre cómo va a evolucionar ese número? Ya nos aumentó 72.000. Ahora yo estaba viendo... 72.000 nuevos afiliados. Sí, tenemos 72.000 nuevos y tranquilidad porque se puede atender. Hay capacidad. Hay capacidad. El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene una cosa muy buena que es que a los hijos FONASA los mantiene. Los mantiene un año. O sea que esa población infantil no la tenemos, pero tuvimos 72.000 casos nuevos. Esperemos que... Eso lo hemos hablado con la JUNASA y con el Ministro de Salud Pública, sobre todo por el tema de seguir el pago hacia las instituciones privadas. El pago FONASA. Opinión de Leonardo Cipriani. Creo que para el Estado es más eficiente hacer eso, mantenerle a la persona un tiempo el FONASA. Yo negociaría algún tipo de cuota con cada prestador, con los prestadores y mantenerlos un tiempo. O sea, si en un año, además de estos 72.000 entran todos los menores de edad, todos los hijos a cargo. Y esperemos que se entera a reactivar el país, pero claro, si no al año... ¿Hay una idea de qué cifra estamos hablando? No, no la tengo. No la tengo. Pero espero que estos temas lo hemos hablado con González Machado, muy por encima con Salinas, pero creo que es algo, son posturas que ya estoy tirando ideas hacia el Ministerio. Creo que son temas importantes a tratar. O sea, la lógica es que con esta ampliación de que se siga pagando durante un tiempo más, hace no dejaría de recibir partida de dinero de parte de la Junaza por esas personas que están quedando sin trabajo o eventualmente sus familias. Si eso se prolonga mucho en el tiempo, sí podría ocurrir eso. Esto es como me gusta verlo a mí. Nosotros en Uruguay tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud que es algo muy bueno y en el cual es un sistema mixto público-privado. Los dos tenemos que perdurar. También, míralo, yo tengo un aumento de gente, pero también si caen 100.000 es una institución médica menos. Una institución médica menos, son funcionarios menos, médicos no... ¿No? O digo, los impactos hacia el sistema son complicados. ¿No? Porque digo, Uruguay por suerte tenemos un muy buen número de camas, tenemos un buen número de profesionales, hay una distribución, hay complementaciones buenas, público-privadas, ¿no? Y como público-público también que es importante mantenerlas para el correcto funcionamiento. Cipriani, dale, querías preguntar algo. Tiene que ver con la pandemia, pero con otro ángulo, después vamos a tener que cambiar de la pandemia, me parece. Pero cada vez se han sumado más pruebas mundiales que reafirman que la BSG tiene algún tipo de protección frente a las enfermedades respiratorias, entre ellas el coronavirus. Ahora leía un informe en Grecia que me lo mandó Chaval Goiti, el doctor que ha estado intentando hacer la experiencia acá en Uruguay, el profesor. ¿Se ha pensado en usarla de alguna manera, dar nueva dosis, emplear este beneficio que quizás nos estaría protegiendo más que a otros? Mira, capaz que, digo, me falta información en eso también que no lo andé y no me gusta ser subjetivo. Lo que te puedo decir objetivamente es que muchos países en el mundo tienen la vacuna... Incluido Brasil, ¿no? Claro, la tienen obligatoria. Pero tan obligatoria como era nuestro país con el carnet porque en un momento había dicho que no. Yo por lo que veía eran buenas tasas de cobertura y no explicaban el número de casos. ¿Y las mismas dosis que acá? Ahí ya no te lo podría confirmar, pero puede ser en la salud, todo puede ser, pero hay que demostrarlo, ¿no? O sea que por eso las conductas creo que tienen que seguir siendo... Uruguay tiene un comportamiento muy particular en las pandemias. ¿Se acuerdan el dengue? Sí. No nos olvidemos el dengue, porque está... Sí, eso mismo. A nosotros nos afectó. Cuando yo era estudiante del cólera, ¿que se acuerdan Brasil, que se habían comprado camillas en los hospitales? Uruguay no entró. Uruguay tiene el pueblo uruguayo. Y acá no es pasarle la mano... Digo, decirle a ustedes, pero ustedes son muy serios transmitiendo. Los medios de comunicación uruguayos son buenos. Para mí uno de los problemas también, esto capaz que haga un problema, pero uno de los problemas que tuvo la frontera es que la gente en Rivera mira la Globo. ¿Y qué miraba? Noticias de Brasil, información de Brasil. El uruguayo está preparado, está informado. Cuando esto surgió, ustedes formaron parte del Sistema Nacional Integral de Salud. ¿Cómo la gente se enteró? ¿Cómo avanza? Si el foco está en el barrio, está en mi ciudad, ¿qué medidas tengo que tomar? Y todos nosotros hablando. Y algunos gustando pánico. Por ustedes, ¿no? Y ustedes lo hicieron de una manera como tiene que ser. Y sinceramente... No es por defender a los colegas de la Globo, lo que pasa es que ellos tenían... No, no, al presidente diciendo que no pasaba nada. Bueno, pero ¿qué ve la población de ese lado? Pero vos, pero ustedes, de repente, si salimos a alguno de nosotros... Y yo en Rivera también. Si alguno de nosotros salimos con alguna normalidad diciendo, ustedes que siempre... No solo ustedes acá, el periodismo uruguayo, la mayoría serio, ¿qué hace? ¿Te lo revierte con la opinión de otro o emiten una opinión? Porque tienen un periodismo de opinión y que es objetivo y que en este tipo de situaciones para mí son fundamentales. Sí, pero le cambio de tema porque otra de las declaraciones que llamaron la atención en las últimas semanas es vinculado a la salud mental. Usted dijo que la responsabilidad de los altos índices de suicidios, la alta tasa de suicidios es responsabilidad de ACE. ¿Qué quiso decir? ¿Qué acciones se piensan tomar? Y si es posible reducirlo a una sola responsabilidad. Mirá, eso... Bastante golpeado fui por eso. Y me sigo manteniendo en ese perfil y en ese punto y te lo digo por qué. ACE atiende casi la mitad de la población, 1.470.000 pacientes. Es el 60% más o menos, ¿no? No, no, no. En relación al sistema privado como es la... 47-48. Está, perfecto. Atendemos a ese porcentaje. Hay una cosa que se llaman determinantes de la salud. ¿Qué son los determinantes de la salud? Lo que a vos te determinan que tengas una patología, que haya una enfermedad. Que son... Los escribió la Londa en el 74 que fue un ministro de Salud Pública de Canadá. ¿Qué son? Te dice la biología humana, o sea, cómo estamos, si tenemos una genética mala. El medio ambiente, si está todo contaminado. El estilo de vida, ¿está? Si yo soy... ¿está? O sea, que no hago deporte, soy sedentario, fumo, tomo. Y la accesibilidad a la atención de salud. O sea, que ahí entramos los sistemas de salud. ¿Qué problema tiene? Esas cuatro cosas se coordinan para que se afecte la salud de la población. ¿Qué le pasa? Se atiende a la mitad de la población. Y hace hoy, no llega un paciente de hace en el área metropolitana, tiene tres, cuatro, cinco meses para ver un psiquiatra. Y en el interior más... Y me pasó de seguir casos, porque empezamos con salud mental a ver un paciente que había consultado en una puerta de emergencia, estuvo 30 horas esperando a ver si había psiquiatra de RT, que no había, y al paciente se lo terminó traslando del interior a Montevideo, a la semana, un paciente que había tenido una idea de autoeliminación. ¿Qué pasa? La depresión es una patología, es una enfermedad que nos puede llevar si uno no lo trata mal al suicidio. El paciente que se suicida es un enfermo, es como tener una hipertensión, ¿no? Digo, uno está mal. ¿Qué pasa si no accede? Hoy en día en el área metropolitana estamos 6, 7 mil casos de atraso para la consulta psiquiátrica. En Artigas no tengo psiquiatra. ¿Y por qué? Porque hace, paga exactamente la mitad a un psiquiatra que en el medio privado y lo hacemos trabajar en las peores condiciones. Y tenemos lugares de internación, muchos están bien, pero la gran mayoría no están dignos. O sea, que con todo lo que me está diciendo y recién dijo hay 72 mil personas más que fueron. No, pero lo vamos a dominar con los 72 mil por los números que manejamos. Pero si no se puede dominar ahora, están teniendo 5 o 6 meses atrás. Pero por eso lo estamos manejando en el presupuesto. Ahora, por poder pagarle más a todos esos psiquiatras. Mirá cómo, lo que nosotros planteamos ahora en el presupuesto que es nada más ni nada menos que aplicar la ley de salud mental que fue creada en el 2018. La ley de salud mental salió creada, pero salió con un problema, no se presupuestó. Si vos no lo presupuestás no lo podés trabajar. Primer punto que tenemos que hacer, nosotros tenemos 316 cargos de psiquiatría que implican 4.750 horas, 4.800 horas. Cada cargo de psiquiatría nos hace un promedio de 15 horas semanales de consulta. El primer paso que hay que hacer es duplicar. Hace, en los últimos dos años perdimos el 30% de las horas. Eran mucho más antes. Tenemos que duplicar prácticamente ese horario. Eso nos implica 375 millones de pesos anuales para el pago a los equipos de salud mental para poderlo enfrentar. Y hacer equipos. Estamos trabajando con la dirección de salud mental para generar equipos que el psiquiatra no actúe solo. Porque también tenemos que pensar que el psiquiatra de Asia atiende la población más dura. Es la que tiene menos recursos, menos soporte familiar a veces. Esto se relaciona mucho con adicciones también. Que no está fácil ir y pagar uno privado. Exacto. Ahora, ¿qué nos pasa? Eso para salud mental. Segundo punto importante que tiene la ley es en cuanto a la internación. Te cuento qué pasa hoy. 300 camas, 350 camas Hospital Vilar de Bo. Y aparte tenemos, no, en el resto del interior, en Hospital de Interior también tenemos, 350 camas Vilar de Bo. Se ocupan 290 siempre. De las cuales vos tenés 100 pacientes que son judiciales. El juez con patología psiquiátrica los puso ahí. Y tenemos otros 100 pacientes que pobres no son judiciales. O sea que su actitud es distinta y comparten con el paciente judicializado. En pabellones comunes, durmiendo o no, en condiciones que no son dignas. ¿Y qué nos pasa? A ese paciente le damos el alta, va a un hospital primero que es puramente psiquiátrico. Tiene médicos de medicina general, tiene internista, pero 90% psiquiátrico. Y con mucha patología dual, adicción más la patología psiquiátrica. O sea que tengo un paciente judicial, un paciente adicto y un paciente psiquiátrico. Todo a veces mezclándose, aunque se lo separa, pero... Eso iba a decir, hay pabellones distintos. Hay pabellones distintos, pero siempre hay puntos de encuentro, están los comedores, están los patios, están... Siempre pasa eso. ¿Qué nos pone la...? Y tengo 100 judiciales, como te digo, y 150 agudos. Ese es el promedio. Lo que vamos a hacer con la ley, en primer lugar, que la ley te lo pone, es la desmanicomización. Que no exista más la estructura monovalente del manicomio. ¿Por qué? Una, mimitiza mucho ese paciente, este es un paciente psiquiátrico, lo pongo acá, tiene un perfil muy técnico, solo psiquiátrico, que te pide la ley llevarlo a hospitales generales. ¿Por qué? Porque hay internistas, neurólogos, cirujanos, ¿no? Hay de todo, hay tomógrafos, parte de emergencia distinta, tiene otro movimiento. Y nosotros por eso en la ley tenemos una primera etapa, que ahora de acá me voy para el Paster a verlo, es comenzar, ya sería el año que viene, la obra de 70 camas de agudo en el hospital Paster. Obra nueva va, no va metido adentro. Con otra puerta de psiquiatría. Una segunda etapa, el hospital Vilar de Bo, que es monumento histórico y todo, y tiene el Uruguay un sentido grande con él, transformarlo en el hospital judicial, que Uruguay no tiene. Que es un debe. Hacer 100 camas, que pensamos hacer hasta 140, para prever por la duda, esperemos que no, pero hasta 140 camas, el hospital Vilar de Bo debe repararlo, que quede como hospital judicial con otra puerta de emergencia. Y una tercera etapa, que capaz que ese es el otro presidente de hace que viene, entra, ojalá podamos, pero es el hospital San Boa, que en el San Boa hace 70 camas más. Y 10 camas ubicar en el hospital de Canelones, que el hospital de Canelones lo permite con la estructura. De esa manera, llegamos a las 150 camas. Y vos pensás una cosa, y no termina. Y de ahí te vas a las casas asistidas. Mirá el problema que tenés hoy en el Vilar de Bo. El paciente le das el alta. Yo fui varias veces al Vilar de Bo. Cuando entra el paciente, lo conocen por el nombre, cómo andás, volviste, etcétera. Tienen un promedio de dos o tres meses y se vuelven a internar. Y se vuelven a internar. ¿Y por qué? Porque el paciente sale y de repente tiene un medio continente que no es sólido o por la propia patología, no toma de vuelta los medicamentos, se descompensa, vuelve a entrar. Y es como un ciclo de pacientes institucionalizados que no cortan. Por eso están las casas de medio camino. Las casas de medio camino ¿qué tienen? Tienen atención de psiquiatra, pero menos que en el hospital. Tienen operadores terapéuticos que los ayudan a tomar la medicación, los educan para prepararse el desayuno. Cosas básicas. Manejo de tarjetas de crema, digo, de las tarjetas para... Digo, a manejar plat. Los van preparando y de ahí tienen el alta cuando el paciente está mucho mejor. Claro, como un paso intermedio, digamos. Claro. Y lo último son las casas asistidas, que no sé si nos va a dar a nosotros. Que esas últimas tienen que estar en contacto con Mides y con el Sistema Nacional de Cuidado. Tenemos que trabajar con ellos para ese paciente que vos no le podés dar el alta por su propia patología de que tenga un soporte social. Pero no lo podés dejar eternamente hospitalizado. Exacto. Esto, nosotros trabajando de esta manera y lo que yo digo de que somos los culpables, mirá que lo pensé 40 veces. Porque si a mí me va mal en esto, yo soy culpable. Es una autocrítica interesante. Pero tenemos que actuar. Acá pasan funcionarios de todo, palo, empresas, ministerios, todo. Nadie reconoce una autocrítica nunca jamás. Todo funciona bárbaro. Cuando alguien admite una autocrítica obvia, porque es evidente que hay una atención deficitaria psiquiátrica en Uruguay, le caen con todo. Pero es raro. ¿Crees que te digo una cosa? Ojalá, cuando esté terminando pueda venir acá y te digo, porque además lo que planteamos, mirá que no soy ninguna normal y de números entiendo. Yo te tiré un indicador de resultados. Las cosas siempre se hay que medir. Allá justo está Diego Agual, que le dejo salir. Las cosas hay que medirlas. Si yo no mido, yo no sé cómo me mejoro. Y yo te estoy proponiendo un indicador de resultado que lo van a decir ustedes. Yo no lo voy a decir. Hoy arrancamos con tanto número de suicidios y vamos a ver si en ACE puedo bajarlo a tanto. Y si no sirvió, veremos. Habrá que regular y ver para atrás qué se está haciendo mal. Y lo que yo creo importante de esto, y esto lo hablamos mucho con el Presidente de la República, de entrar esto, que esto sea una política de Estado. Esta ley se hizo en el 2018. No se ejecutó porque no habían fondos o no se le puso cabeza para ejecutar. Empezar a ejecutar y los que vienen hay que seguir. Esto es un proceso que hay que continuar. Lo que creo que esa población se lo merece porque es importante. Leonardo Cipriani, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. A las órdenes. Tenemos que hacer una tanda.